DJ Momomore Mix DJ Momomore Mix DJ Momomore Mix No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Pero no puedo estar sufriendo No quiero que te quieras por mí No puedo quedarme así En medio de este incendio DJ Momomore Mix No quiero que te quieras por mí No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Pero no puedo estar sufriendo No quiero que te quieras por mí No puedo quedarme así En medio de este incendio No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Cuando puedo estar sufriendo No quiero que te quieras por mí No puedo quedarme así En medio de este incendio No quiero menos Please No quiero más be ande de este incendio No quiero más be ande de esta incendio No quiero más No quiero más que tu amor